¿Qué es el Dr. Carlos Gordillo? Yo le pregunto a un postulado que hoy es mayor de edad, pero que me dice que ingresó a los 10 años, y me cuenta cómo lo adiestraron, cómo en la escuela lo formaron, y cuando me cuenta que asesinó al primer ser humano, yo le pregunto, bueno, ¿y qué sintió? Y me dice, doctor, ¿acaso es que hay que sentir algo cuando se mata? Y yo no, entonces, eso es el colmo de que nos pase eso en esta sociedad. ¿Qué es el Dr. Carlos Gordillo? Hacia el fondo, en la violencia y en la desarticulación de la sociedad. Entonces, el panorama no es fácil para este país. No es fácil.